Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. Así es, como lo adelantabas ante la gran cantidad de robos y profanaciones a templos católicos a nivel nacional. La arquidiócesis de Managua en sus templos de la capital en Managua, en Masaya y Carazo, ha pedido a los sacerdotes que refuercen las medidas de seguridad para evitar que se den estos robos y profanaciones a los templos. Por ello, ha pedido reforzar lo que son las medidas de seguridad. Nosotros visitamos el templo, más bien la parroquia San Judas Tadeo en Managua, una de las que están como parte de la arquidiócesis de Managua, y ellos afirman que han reforzado las medidas de seguridad, aumentando la cantidad de cámaras que hay en este templo católico. Además, están recuerdando lo que es el santísimo sacramento del altar. En este caso, la sagrada hostia que representa el cuerpo de Cristo. Para los creyentes católicos, es una de las profesiones de fe más grandes que tiene la iglesia católica. Estas mismas medidas, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del arquidiócesis de Managua, ha pedido que se tomen en todos los templos. Entonces, el señor cardenal ya lo dijo desde un primer momento, que tengamos mucho cuidado en la reserva del santísimo sacramento. Entonces, nosotros desde hace algunos años habíamos instalado algunas cámaras en nuestra parroquia, y así pues también algunos otros sacerdotes, me he enterado que el padre Juanes de Carballo, pues también ahí en la sierrita, ha instalado pues también un poco ese monitoreo de las cámaras para por lo menos esclarecer pues también alguna cuestión que pueda cometerse o hacerse. Y así pues también todos los sacerdotes, orientación del señor cardenal, es reguardar el santísimo sacramento y estar atento pues también a que no se cometa ninguna profanación. Como también yo hago una invitación a que el respeto, si sabemos de que este es la casa de Dios, pues tengamos temor de Dios de no meternos, de no agarrar lo que es ajeno, pues porque dañaron pues también micrófonos y otras cosas en otras capillas. Pero el tema de las profanaciones y los robos a los templos católicos es algo que se está dando a nivel nacional. Por ello pues son también templos de todo el territorio nacional quienes han tomado sus propias medidas. Uno de ellos es el pues el santuario del señor del rescate de Jesús, del rescate esto en Popoyvapa, Rivas. Que afirman que actualmente existe pues un debido comité conformado para cuidarlo noche y día. La imagen de Jesús del rescate quien en Semana Santa pues recibe a las tradicionales carretas peregrinas, además de cientos y cientos de devotos que tienen devoción hacia lo que es la imagen de Jesús del rescate. Sí, hemos visto para que esté con ahí con Jesús, confiamos en Dios y en Jesús de que no pueda, pues podamos saber valorar lo que significa Jesús del rescate para todo Nicaragua. Jesús es un santuario nacional y por ser santuario nacional aquí vienen personas de todas clases, de todas clases, de todas partes de Nicaragua, incluso de otras partes de los países centroamericanos, a ver y a entregar su fe en la presencia de Jesús del rescate. Hemos visto y hemos sentido como siempre pues allí personas que están valorando, cuidándola, porque esa es una unidad de fe y confiamos en Dios de que siempre puedan pues orar y servir de unidad en la presencia del Señor. Somos sacerdotes para todos. Nosotros gracias a Dios no tenemos ninguna color o ninguna tendencia sino en Cristo, Señor. En cuanto a las medidas de prevención, estas no han sido descuidadas en los distintos templos a nivel nacional y en la parte del arquidiócesis de Managua. En todos los templos que están recibiendo pues fieles católicos en el tema de la Santa Eucaristía, se les pide a toditos que ingresen con mascarilla. Además, pues existen los que son distintos momentos o más bien luego de cada Santa Misa, se realiza lo que es la sanitización del templo. Por supuesto a los fieles pues se mantiene el tema de tomar la hostia de Cristo en la mano y pues tratar de tener un nulo contacto en el tema del momento de la paz, que es un rito que es parte de la Santa Misa. Por supuesto hay otros templos que a la fecha siguen pues cerrados y transmitiendo únicamente la Santa Misa a través de sus respectivas redes sociales, sobre todo en Facebook. De esta manera volvemos allá de estudio, les tenemos más noticias acá en NotiVoz, información responsable.